¡Libre soy! Libre soy, libre soy, libre soy Vamos caminando por la senda que todos trazamos Dejando una huella, marca de libertad Seguiremos transformando, hombro a hombro Hoy somos hermanos, tenemos el camino que nos liberará Vamos caminando por la senda que todos trazamos Dejando una huella, marca de libertad Seguiremos transformando, hombro a hombro Hoy somos hermanos, tenemos el camino que nos liberará Libre soy, libre soy, libre soy Somos hondureños que piensan, crean, luchan con ideas Somos la respuesta para nuestras hermanas liberal Somos hondureñas que piensan, crean, luchan con ideas Somos el gigante que lleva en sus hombros libertad Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy, libre soy 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 Libre soy, libre soy